Y creo que lo único que queda es el elevador Vámonos gente Te faltó un poquito de ser minucioso eh bro Bueno nos centramos más de la historia Fue ese perro el que mató a los padres de Benigni Nomás porque escuché algo eh Ay no florecita no por favor Florecita mariposita No tengo el otro brazo A ver me puedo poner el otro brazo Creo que si ¿Cómo pasó por ahí? Ah el puente el puente el puente No ya sabía yo No ¿Quién fue el perro que me disparó? Ay por qué hacen esto gente Por qué hacen esto Después de cargarme Al mister increíble Mister incredible Me avientan una balita Una piedrita y me Vamos a cambiar el brazo Creo que si estoy un poco liviano Bien Bueno ya que estoy aquí Vamos con Benigni A contarle Lo que nos enteramos Y el culpaba a Gepetto Pero mi pregunta es No terminé de entender Si esta es una marioneta ¿Quién la controló? ¿Será el alquimista Que controló esta marioneta O le dio el libre Ese libre albedrío Como dice Y él decidió matar Los padres de Benigni A ver El alquimista Y él Y el alquimista Y el culpaba a Gepetto Y el culpaba a Gepetto La torre mi parents Me hizo Y él Y él ¡Suscríbete al canal! Quiero usarlo para mantener a la gente segura Sabes, de muchas maneras te envío Tu fuerza Gracias por esto Hablamos de la cerraria Siempre te invito La casa de Vanini Uy, ya no me falta una pose, eh Ah, tengo un cuarzo, perfecto Es verdad, vámonos Nah, hombre, no lo puedo creer, déjate No, me dijo Gracias, así lo hacemos Bueno, al menos Ya no está enojado Dijo que pasó de página Así que eso es bueno ¿Qué le estamos dando? Bien ¿Nos ponemos daño? ¿Nos ponemos daño? Potenciar ataque de aturdimiento desde atrás No, aumentar duración de aturdimiento Aumentar tiempo de efecto de artes de fábula No Reducir recuperación natural Selena Bienvenida Eh, sí, es la Es primera run, eh No me spoiles, por favor Jeje Potenciar ataque de artes de fábula Uh, esta está buena Reducir consumo de durabilidad Destrucción, destrucción No No, yo creo que esta Potenciar ataque de artes de fábula Listo, uno más Un cuercito más Que me den Y nos ponemos el otro anillo Oh, mi nariz está muy grande Ya Jeje, excelente Selena ¿Tú cuánto ya te lo has a...? ¿Cuántas veces ya te lo hiciste? ¿Ah, mira? Dice que hable con alguien? Ah, bueno Estaba un poco preocupado Mi voz no te alcanzaría Ha sido tan muy largo Desde que hablé fuera de turno Vete, también Yo también he sido despertado Tengo un ego Como el Maestro Venini diría Y he estado así Por algún tiempo Al menos desde que el Maestro Lorenzini Era un niño Él no había nadie ¿Viste? ¿Viste? ¿Y sus padres? Estoy seguro que has escuchado De su terrible fate Y tuvo que verlo todo Pero el Maestro Lorenzini El Maestro Lorenzini Es más fuerte Es más fuerte Que la mayoría de la gente Suspectan Una púlpita Era la cura Nosotros lo sabíamos Pero si le habíamos dicho Por eso Por eso La prosperidad Y la felicidad De la felicidad Pero Ya te lo salvé dos veces Y luego el trauma No me preocupes para mostrar ciertos pensamientos o sentimientos, pero cuando se involucra al Mastro Vanini, por favor, acepte este hermoso como realmente viene desde el corazón, mi propio. Siempre vamos a romper el carpeta rojo para ti, en la casa de Vanini. En la casa de Vanini, incluso... Y Alfred lo cuidó desde niño. ¿Qué final voy a sacar? No tengo ni idea. No sabía, de hecho, que había varios finales, ¿eh? A ver, ¿ya me puedo ir? Ya, ya me puedo ir. No sabía que había varios finales. Desconozco totalmente. Pues voy a sacar el final, que me salga. Y ya después veré cuáles son los otros finales alternativos, pero pues... Estoy haciendo las cosas como creo que son correctas. Y Gepetto me dijo que fuera un niño bueno, y me han dado oportunidad de matar gente, y no los he matado. Ay, no me digas que tengo que volver a subir. Ay, ay, ay. Pues espero sacar el bueno. Estoy pensando ser un niño bueno. Yaron, no me digas. No, pues ya está, Yaron. Igual, a los que me están viendo, los invito a suscribirse en mi canal de Discord. Está el link en la descripción. Bueno, ahí creo que lo pueden ver, observar en la pantallita. Únanse a Discord para que no se pierdan de ningún contenido. Estoy subiendo toda la serie en YouTube. Y estoy streameando en Kik, por si lo quieren ver en mejor calidad y en 1080. Y pues nada, pues muchas gracias, Yaron, por pasarte por aquí. Gustazo, hermano, y espero que al Rey Marioneta lo venzas pronto. Y pues nos vemos en la siguiente. Si es que no me acabo el juego hoy. Que nomás voy a darle un ratito. Pues pronto me lo acabaré. Para el bueno tienes que mentir todo lo que puedas para ganar humanidad. No me digas eso. Bueno, tiene sentido, ¿no? Nada más los humanos mienten. Bueno, pues he mentido algunas veces. Pero gracias por el tip. Uy. ¿Tú cuál sacaste, Selena? A ver, a ver, a ver. Vamos. Bien. Mira, creí que el elevador me iba a llevar para allá. ¿Cómo llego ahí entonces? ¿Tiene cara que es con el elevador? Yo estaba arriba. Creo que el elevador me mató. Ahí hay una. Hay una caja allá, pero se rompe. A ver, a ver, a ver. No, se rompe sí o sí. ¡Vamos ahí! ¿Qué hacía este vato ahí? Ya lo había matado. Pero ya lo había matado. No, me aplasto, ¿eh? El bueno, obviamente. ¿Qué onda, Polanco? Bienvenido. ¿Por qué te dejo con dudas existenciales, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ahora crees que eres una marioneta? ¿Eh? Dame, no lo puedo creer. ¿Cómo me mató? Ya sé, por eso andamos bien narizones, ¿no? Bueno, yo tengo la nariz grande. Maldito campeón. Ya no lo voy a matar, ¿eh? Porque ya lo había matado. No me acuerdo qué me dio. Creo que me dio Cuarzo. Digo, no quiero perder tiempo. Yo estoy tratando... Hasta el momento he matado todo lo que se me pone en mi paso. Pero, pues, el... Uy, me asusté. El asunto es avanzar, gente. Listo. ¿Y por qué es del otro lado? ¿Y cómo podría llegar? No puedo llegar por esa viga. El elevador no me deja. caer de alguna manera. No sé. No sé. A lo mejor... Me paso por ahí... Y luego por allá. No sé, gente, pero... Yo voy al elevador. Ah, mira por la orillita. Puedo caer. Vámonos, rápido. Ay, ahí están mis... Mis ergos. Bueno, 1800. Ah, amiga. Vámonos. Listo. Ya estamos del otro lado. Estamos del otro lado, ¿no? Bueno, tenía que agarrarlo. No, es más abajito, pero... A ver. No, es más abajito, pero... No puedo llamar al elevador, ¿no? Pues, no. Buah. Por ahí entré. Curioso. Bueno, vamos a cargarnos primero a este. Ahí viene. ¡Cúrate, cúrate! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Desgraciado! ¿Quién me disparó? ¿Quién fue el perro que me disparó aquí? A ver. Concentración absoluta, por favor. Me interesan esas escaleras para unir. Pero tengo que pasar por el puente. ¡Oh, no puedo llegar! Pero no puedo llegar. Bueno. ¡No! No, se desapareció Me lleva ¿Quién me disparó? ¿Qué pasó? Ok, yo me caigo solo Bueno, vamos Bueno, vamos a unir camino primero Antes de cualquier otra cosa No puede ser esas mariposas Aquí ya había pasado Es la unión aquí luego Ah, excelente Bueno, yo creo que nos vamos a morir, gente Descubriendo por dónde Abro ese cofre A no ser que sea con una caída Nah, ahí se ve un bot, ¿no? Creo que es el... Ah, Víctor No, no se llama Víctor Arlenius Linus Simon Creo que es Simon Entonces, ¿qué me tumbó? Me caí solo No puede ser que me haya caído solo Pues sí, me caí solo al parecer ¿Y cómo agarro el cofre, gente? No veo dónde caer A menos que caiga en la orillita Pero no sé si logre caer en la orilla Esa es la viga A ver, vamos a intentar más abajo Eh, porque la caída Me va a matar la caída, ¿eh? A ver cómo nos va, Polaco Ahí me bajé de mano A ver A ver ¿Cómo le hacemos aquí, gente? Ah, por aquí, ¿no? Sí A huevo Bien Calibre legión Perfecto No Uy, ¿te metes aquí? No, no se mete Y ahora nos regresamos, gente Para la mariposa Lo bueno que ya unimos el camino Y es más fácil llegar ahí Así que bien Vamos allá, vamos allá Y parece que vamos a llegar con el Simon ¿Será el boss final? Ya estamos ya casi encima de la torre Solo espero que no tengan varias fases como Freezer, ¿eh? Fase 1, fase 2, fase 3, si no Me va a reventar ¿Tiene escaleras? Sí, aquí está Uy, ya me está dando miedo, ¿eh, Selena? ¿No es más para arriba o qué? Ah, no, 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 no Es que está del otro lado Pero ¿qué hace allá? Ah, es que me lo topaba con el elevador Es más arriba Ah, no, tengo que tomar el elevador Me lleva El elevador que me lleva está arriba Espérate, no te callas Ay, se me olvidó este Bueno, de momento ya me asustaste, Selena A ver Y el elevador está del otro lado Bien Uy ¿Dolió? Me equivoqué, botón Ahora vámonos hasta arriba Vamos a matar al otro vato Bueno, creo que si hubiera pasado el puente Lo hubieran matado Pero no sé por qué no me salía la La mariposa Ya hice Tranquilo Esos están durísimos, ¿eh? Bueno, ahora sí Mariposa solo tú y yo Ah, me pegó la Fue esta, desgracia Espérate, pero sí le di un trancazo Ahí está Piedra luna llena Uy, buenísima Yo dije Algo me pegó Qué bueno que lo mate Ahora sí Ay, Selena Ay, Selena No Bien, a ver Buah Se viene, ¿eh? Vamos a Sacarle filo Ya llegó Padre A ver, a ver, a ver ¿Quién eres tú? Una alberca Wow ¿Es que eres tú? Es que soy yo su mini jefe wow you're really something seriously that's impressive how did you follow me all the way here fighting is always my last choice you know but you're not getting anywhere near my sister friend you'll have to go through me first you don't get near my sister got it no pues de haber sabido que me voy a enfrentar contra ti me pongo los anillos ok 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 eres de esos eh fighting wears me let's just get this over with no te quiero matar seguro que quieres hacerlo quieres hacer esto oh si quieres si quieres no se vaya a alejar fighting wears me out let's just get this over with y te salvaste no te cobalas bueno bueno es muy rápido como te explico que uy mate a toda la hermandad del conejo pere este todos los acechadores crees que no voy a poder contigo bueno también no bien 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 aguantame 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 tantito se me está llenando el filo huah 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 Bien, bien, bien Vente, gato negro Ah, de hecho creo que tengo Su atuendo, eh, del gato negro Uy, nos mata, eh Revienten del ice, gente Le ganaremos al gato No se lo pierdan Ahí va, ahí Es una locura de hablar Máscara del gato negro No quería ser un desastre a mi hermana En cualquier caso Pensó en cómo le había mentido Diciéndole que era su hermano pequeño Y en cuánto le habría gustado que aquello fuera cierto Ah, oye, si era verdad entonces, ¿no? Que antes de que el chico había perdido la vista Cerraba los ojos por última vez Pensó en cómo le había mentido Diciendo que era su hermano pequeño Y en cuánto le había gustado que aquello fuera cierto Ah, me acuerdo que me pidieron oro Para que recobrara la vista Pero no, ya no les di nada Mira, ¿dónde está el atuendo? Este es Bueno, me lo quito Bien, lo hicimos, gente No, pensé que era el boss El boss El boss ¿Será por allá? Bueno Sencillito El mini jefe El boss 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 El boss